En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en los momentos de desesperación y angustia, cuando pareciera que todos los caminos están cerrados y que nuestras súplicas no encuentran respuesta, es cuando más necesitamos aferrarnos al poder de Nuestra Señora de lo Imposible. En medio de nuestras limitaciones humanas, ella se erige como un faro de esperanza, una intercesora incansable ante Dios que puede obrar milagros en nuestras vidas. Su nombre evoca la certeza de que nada es imposible para aquellos que confían en su poder y misericordia. A través de la historia, innumerables personas han experimentado la ayuda y la intervención de la Madre de Dios en situaciones que parecieran insuperables. En su bondad infinita, ella ha demostrado una y otra vez que no hay barrera que no pueda derribar ni dificultad que no pueda solucionar. Ante ella, debemos acudir con humildad y fe, sabiendo que su intercesión puede abrir las puertas que parecían cerradas y convertir lo imposible en realidad. Amada Madre María, Nuestra Señora de lo Imposible, nos postramos ante Ti en este momento de necesidad desesperada. Reconocemos Tu poder y Tu amor incondicional por cada uno de Tus hijos. Sabemos que Tú, como Madre compasiva, intercedes por nosotros ante Tu Hijo Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Oh María, Virgen Soberana, Gloria de los Justos, Hija Humildísima del Padre, Madre Purísima del Hijo, Esposa Amadísima del Espíritu Santo, Yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas. María, llena de bondad y clemencia, me acerco a Ti y te invoco en estas horas de amargura para implorar Tus favores. Madre Admirable, Madre de la Divina Gracia, verdadero consuelo del que llora, abogada dulcísima de los pecadores, presencia de Dios constante. Ten piedad de todos aquellos a quienes amo, y por Tu Inmaculado Corazón, Sagrario y Templo de la Santísima Trinidad, asiento de Tu poder. Encomendamos nuestras súplicas y nuestras dificultades en Tus manos. Sabemos que Tú estás cerca de los afligidos y que escuchas nuestras peticiones más fervientes. No hay nada imposible para Ti, y confiamos en que Tu intercesión puede abrir caminos donde parecía que no lo sabía y traer soluciones a problemas aparentemente insuperables. Tú eres camino seguro entre mi corazón y Tu Hijo Jesús, y estás pronta a consolar a quien te invoca. A Ti me acojo, a Ti entre sin reservas mi ser, pues Tus brazos son los más propicios para recibirme y ofrecerme alivio y solución cuando todo me parece perdido. Santa María, en este momento de oración, te pedimos que pongas Tu mirada de compasión en nuestras vidas. Conoces las cargas que llevamos en nuestros corazones y las luchas que enfrentamos en nuestro camino. Te pedimos que nos concedas la gracia de la fortaleza y la perseverancia para seguir adelante incluso cuando todo parezca perdido. Que Tu amor maternal nos envuelva y nos dé la confianza para esperar en Tu poderosa intercesión. Santa María, llena de amor, remedio de todos los males, Virgen poderosa, adornada con todas las virtudes, te veneramos con el prometedor título de Nuestra Señora de lo Imposible. Porque eres gloriosísima Madre de Dios, Virgen y Madre Inmaculada Concepción, privilegios que no se han asignado jamás a ninguna otra criatura, únicamente a Ti. Hoy llego a Tus pies buscando Tu amparo celestial, pues nada soy sin el apoyo de Dios y el Tuyo. Mírame pues con Tus benditos ojos y acude a mi llamada. Madre mía, ilumíname, reconfórtame y dame Tus favores, pues Tú consuelas y alivias a las almas que sufren. Por favor, compadécete de mis angustias y dame Tu celestial auxilio. Apelo a Tu grandísimo y buen corazón materno para que ruegues por mí ante Tu misericordioso Hijo Jesús. Señora, Virgen venerada, pura y bendita por el poder ilimitado que Dios te concedió, te pido con toda humildad me puedas brindar Tu ayuda y mediación ante esta situación tan complicada por la que estoy pasando. Acudo a Ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios. Y aunque para mí es casi imposible de conseguir, en Tu mano está el concedérmela y de este modo pueda yo ver resueltas las dificultades, preocupaciones y dolor que me provoca esta angustiosa situación. Bendita Virgen María, te pedimos que toques los corazones de aquellos que puedan ayudarnos en nuestra situación desesperada. Ilumina sus mentes y despierta su generosidad para que a través de sus acciones podamos recibir el apoyo y la ayuda que necesitamos. Ahora pues, Señora del Imposible, expón mi súplica a Tu misericordioso Hijo y consígueme lo que he solicitado fervorosamente, pues yo, Madre bendita, estoy inclinado a Tus pies con todo mi amor y te doy gracias con toda mi alma y corazón, pues tengo la certeza de que esta sincera oración ha sido escuchada y sin duda llegará a Tu corazón. Te pedimos, Madre amada, que nos acompañes en este camino de fe y confianza. Ayúdanos a perseverar en la oración y a mantener viva nuestras esperanzas, sabiendo que Tú estás a nuestro lado, intercediendo por nosotros en cada momento. María Santísima, te encomendamos especialmente la petición desesperada que llevamos en nuestros corazones. Sabes cuánto deseamos su cumplimiento y te suplicamos y te suplicamos que intercedas ante Tu Hijo Jesús para que Su voluntad se cumple en nuestras vidas. Permítenos confiar en que aunque no comprendamos los planes de Dios, Él tiene un propósito para cada una de nuestras situaciones y nos conducirá y nos conducirá hacia la plenitud de Su amor. Te pedimos, Madre de lo imposible, que nos concedas la gracia de aceptar Tu voluntad en nuestras vidas, incluso si no coincide con nuestros deseos. Danos la fortaleza para confiar en que Tus planes son perfectos y que a través de ellos podemos encontrar la paz y la felicidad verdaderas. Ahora pues, Señora de lo imposible, a Tus pies te doy gracias, pues tengo la certeza de que mi oración ha sido escuchada y aunque es difícil su resolución, una vez en Tus manos sin duda será cumplida, pues jamás nadie salió defraudado al solicitar Tus favores. Madre de lo imposible, ruega a Dios por mí, que recurro a Ti implorando ayuda con esa petición tan urgente. Santa María, eres la estrella del mar que guía a los navegantes en medio de las tormentas. Encomendamos Tu protección y cuidado a todos aquellos que se encuentran en situaciones difíciles y desesperadas. Que Tu poderosa intercesión los sostenga y los lleve hacia la esperanza y la luz. Virgen Santa, Noble Reina de los Ángeles, Esposa del Espíritu Santo, acuérdate de que eres mi madre. Tú que nos pones en comunicación con Tu Hijo, que nos das los medios para llegar al Altísimo, te imploro presentes mis peticiones para que reciba urgente auxilio. Dulce María, Madre amada mía, líbrame de los enemigos de mi alma y de los males temporales que me acechan en la vida. a Ti sean mis afectos de gratitud y devoción. Ruega por mí que soy tan miserable y haz uso, te ruego, de ese privilegio especial a Ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Madre de lo imposible, dígnate hacerme fuerte, derrama sobre mí Tu gracia, sé Tú mi mediadora y abogada por favor. Ruega a Dios por mis necesidades temporales y tristezas. Sé Tú la alegría de mi vida, pues te entrego mi persona y mis intereses temporales y eternos. Te agradecemos, Madre Celestial, por Tu amor incondicional y por Tu presencia constante en nuestras vidas. Confiamos en Tu poder para realizar lo imposible y te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe. Que nuestra confianza en Ti nunca vacile, sino que crezca cada día, recordando siempre que en Ti encontramos la ayuda y la consolación que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura encontramos palabras que nos alientan y fortalecen en nuestra devoción a Nuestra Señora de lo imposible. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses nos recuerda Todo lo puedo en Aquel que me conforta. Estas palabras nos invitan a confiar plenamente en el poder de Dios sabiendo que Él nos fortalece y nos concede la gracia necesaria para enfrentar cualquier desafío. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que Nuestro Señor tiene para nosotros.